Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Lleno de silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, tu cuerpo y el frío llenando el vacío Subiendo y bajando, subiendo y bajando Bailando, bailando, ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo yo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía...